claro claro después de mediodía después de 48 minutos intentando colocar todo esto ya por fin estamos aquí vamos a probar un nuevo contrincante cuéntanos un poco de tu deck que estás usando bueno voy a usar el nuevo de de goku de 20 que en realidad no es goku sino es goku vegeta que como sabéis except away que se vuelve gogeta de la saga de frises de frises de yanema que casi me lío y nada aquí que yo ya he tenido la oportunidad de conseguir este de pues me ha pedido que lo pruebe pues aquí estamos así que si veis una voz de nudos por ahí es valero así que por cierto valero ha sido un poco me ha dicho con este de porque no tenía ni idea de cómo jugarlo y me ha ido diciendo tiene que hacer esto puede hacer esto yo voy a probar el el golden freezer que todavía no lo he podido probar que es el de que subí con la base de iván de cápsula o sea de lo serrano y voy a ver qué tal va esto o sea yo no se ha ideado aposta él si ha ideado porque le faltan un par de casas de cartitas y eso para el deck para que esté perfecto así que nada vamos a ver qué tal sale si quieres mientras que que mareo las cartas si quieres ir comentando un poco que hace el deck vale el líder lo que hace tiene un permanente que es negar en y ex out de todo blue jero multicolor se haya acá es decir cualquier carta que pongas allá multicolor lo puedo meter en la energía enderezado luego como mucho como hemos ido viendo los últimos líderes este líder no pega para robar sino que tiene un abdomen que puede te puede picar una vida mira top 5 línea y te añade cualquier blue giro se haya a la mano y después baraja agua que se hace con cinco vidas y es roba dos cartas y no puedo poner energía una probabilidad es decir evitar el rampeo en agua que lo que hace es lo tiene el mismo permanente de negar en ingresado en este caso cuando ataca roba y me puedo picar una vida a la mano luego tiene un archimen que es por un azul robo y puedo elegir uno de tu bateca de coste 4 o menor y te lo mando a la mano zeta hueque se realiza con tres vida con pagando 22 zeta energía y una energía azul y ya las habilidades luego lo iremos viendo porque es un tocha de texto la verdad ya habíamos lanzado dados vale chicos y había salido que salía yo así que todo perfecto me quedo con esto o yo me quedo dos vale yo también a todos todos tenéis que ver chicos la que tengo montada ahora mismo porque no tengo bien configurado y no sé por qué pero tengo en el otro lado el ordenador con el cual puedo escuchar a esta gente porque no podía meter el audio de ellos en el vídeo y hasta que no me metía en el otro en el otro ordenador no he podido escucharles o sea o hacía una cosa o la otra no podía hacer las dos gracias la verdad llevamos un buen rato aquí preparando esto muy rico todo pero bueno vale pues cuando quiera puede empezar perfecto vale por uno y yo vale 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 y esto ahora petas petas de guinju robo a uno y enderezo una energía si lo peto enderezo robo vale vale pues vale pues yo por una me juego un ire dragon vale hago el más uno vale vale pongo este con la vida negado mismo con las esquinas negadas vale y sería más 2 vale hecho y vas a ir vale robo bajo una energía multicolor hago la vida de mi líder añado una vida a mi mano mi auto 5 1 2 3 4 y 5 mira mi mano me llevo este Goku a la mano me llevo este Goku a la mano barajo te voy a pegar a tu inicio vale lo llevo voy a comer una carta hago una zeta y una energía tapo con el campo el campo lo que hace tiene un permanente es que si mi líder es azul con Goku Vegetta o goeta zeta líder es decir en este lado puedo activar la habilidad de Aegis mandando una carta amarilla y una carta azul de draw a la war en vez de descartar la carta vale ah que guay y tiene un activate que es un azul y un amarillo si tengo 5 más energía cuando un blue congeta zeta líder ataca puedo remover esta carta de juego y la carta que está atacando gana 30k y triple strike por la batalla triple vale perfecto vale voy a hacer esto así esto se pone enderezado ahora por uno vale voy a hacer un frisacón vale a ver si lo encuentro y no están las vidas bien vale vale es el el frisacón de dos vale si ese es el que te pica vida si es el que me pica vida vale aquí vale y se juega en rest mode vale no entra enderezado creo si no me equivoco play it in rest mode ah vale 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 me juego este en rest mode vale voy a hacer la habilidad del líder lo voy a pegar vale si me quito una carta de la este y puedo jugar a un y robar por el líder y endereza la energía se te ha huido eso es pero yo estaba tirando autos pero bueno si primero va el auto de este claro enderezo vale y me puedo jugar un freezer de coste uno de coste dos o menos diferente a este y lo juego pero como no tengo pues no doy nada vale ahora lo que voy a hacer es que difícil como lo hago yo como lo hago yo para hacer esto bien vale te voy a atacar con el líder vale no contra no combat voy a combat con este y vale con este ok pues me entra vale este se va aquí este se va aquí vale vale hago el más uno vale y lo juego en red mode con sus skins negadas Te ataco al líder, 15.000, pues hay un skilllet en juego. Ah vale, no, contanos blog, comba. Hola, no estás hablando, se te ha ido el micro, hola, 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 se te ha quedado como en pantalla, he pillado, ah, ya está, te veo, ya la has cogido, perfecto, ahora, voy a ver que tengo por aquí, que no me acuerdo, vale. No, esta no, no puedo hacerlo, vale, pues, vas a ir. Ok, enderezo, enderezo, robo. Oye tío, no te estoy escuchando. ¿No me escucha? Hola, hola, Valero, ¿tú me escuchas? Yo sí. No te estoy escuchando, nada. Pues, me escucha perfectamente a los dos, es el problema de él. Vale. Hola, hola, hola. Yo te escucho. Hola, hola. Vale, ahora sí te escucho. Vale. Debe ser que se le ha ido la cabeza al ordenador. Perdona, al otro. Nada, 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 no te preocupes. Más energía. Las canes burroca. No voy a picarme, pero sí voy a mirar top 5. Perfecto. 1, 2, 3, 4 y 5. Me llevo esto a la mano. Para abajo. Como tengo 5 vidas o menos. Voy a hacer Wiccan. Vale. Probo 2. Vale. Y hago Wiccan. Vale. Qué maleza. Vale. No te quedas. Yo estoy un poco igual. Ataco a Tuniso. Me hecha a Freezer. Tengo 2. Ok. Autorrobo. Ajá. Voy a pagar uno. Ajá. Para robar. Pero no te mando nada a la mano. No. Jope, qué pena, la verdad. Ah, que sí. Qué pena, eh. Sí, la verdad es que no entiendo por qué. Yo tampoco. Y te va a pasar turno. Vale, perfecto. Robo. Mira que estoy robando, pero si viera mis robos, te reiría un montón. Madre mía. Vale. Ay. Pues yo. Lo primero que voy a hacer es... Por... Uff. Qué difícil, tío. Por 2. Vale. Las cambio. Vale. Vale. Cuando esta carta es jugada, robo uno y elijo una de las oponentes en Reds Mode y en Orlando Barrier. En el Agokado no tienes nada, así que... Vale. Vale. Robo una. Ahora. Tienes una abierta, ¿verdad? Sí. Vale. Te pego. Es un 20 shingue, ¿no? Sí. No voy a negar. Comba. Eh... No vas a negar... Pues... Así 20.000. Me entra. Vale. Trata con mi amigo, el Mecha Friso. Eh... No voy a negar, compa. Eh... Ah, no. Así 15.000. Comba una. Vale. Ahora. Se viene lo difícil. Vale. Creo que lo tengo. Por uno y uno. Vale. 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 Pongo una carta de mi mano en el botón, me añado una carta de la vida y robo a una. Y robo a una. Eso, eh. Vale. ¿Hago la habilidad? Vale. Me lo juego en Red Mode. Me pongo uno más. ¿Vale? Vale. ¿Hago la habilidad? Vale. Me pongo una arriba. Y robo a una. Eso es. Te pego de 15.000. Bueno, no. Miento. No, tienes skill. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Cagadita. Faltaba una cagadita. Es que no he hecho una cagadita. Sí, ahí hubiera metido la carta, pegado y luego hubiera andado. Además, yo creo que el Freezer Code ese no debería haber metido en la energía. Yo lo hubiera metido a otra cosa. Usaba Freezer Code, llamaba un coste uno cualquiera, entre arrobas, los petas y creo que hubiera tenido una carta más en la mano. Pero es que tengo muchos bichos en manos de Freezer. Ah, vale. Así que por eso no lo he hecho. O sea, no me faltaban piezas. Me faltaba como optimizar bien para llegar a tener todo. Claro. ¿Sabes? Así que... Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Así que... Vale, sí voy a hacer esto. ¿Te atago con mi líder? No, con Ternoblo, comba. ¿Cómo con esta? Vale. Yo como con una, ¿vale? Vale. Perfecto. Vale. Y creo que no puedo hacer nada más. Así que vas a ir. Vale. Enderezo. Enderezo. Robo. Bajo una energía azul. Se pone interesante la cosa. Llegamos a tres energías. Pago dos. Bajo Goku. ¿Tienes def? Primero te voy a preguntar si le va al azargo. Porque para resolver las habilidades. ¿Es a mi novio o es a ti? Es que ya no lo sé. Hola, hola, hola. O sea, hola, habla. Hola, hola, hola. No te está cogiendo el audio, ¿eh? No me está cogiendo ni el Mac. Dan, ¿tú lo escuchas? Sí, se le escucha. ¿Tú sí lo escuchas? Sí, se le escucha. Sí. Te va a hacer mi touch. Vale. Yo no lo escucho. Ni por un lado, ni por el otro, ¿eh? Hostia, pues qué raro. Ahora sí. Ahora ha vuelto. ¿Sí? Ha vuelto, sí, sí. Vale. Se me había friseado con la cámara. A ver, yo creo que va a ser tu internet. Es posible, ¿eh? Pues puede ser completamente. Vale. Juego esto. La habilidad de jugar es robo uno y lo juego. Así que robo y lo juego. Vale. Ahora, ¿tienes def? ¿Le va a tirar algo? O si acaso. ¿Juega algún content play? No. Vale. Cuando esta carta ha jugado, elijo uno tu battle k, lo pongo en red, y elijo uno tu battle k con coste 5 en menos y lo pongo en botón de D, ¿vale? Vale. Entonces, te giraría Vegetta y te pongo en botón Goku Freezer. Perfecto. ¿Vale? Vale. Te explico. Esta carta cuando tiene doble strike, ¿ok? Y voy a ver si te hago. Tiene doble strike solo. Sí. Tiene doble strike. Vale. Ahora, voy a pensar que voy a hacer. Porque tiene 1, 2, 3. Ok. 25 doble strike, tu líder. ¿Y mi líder? Pues... No niego. Yo no voy a combat. ¿25 doble? Pues para mí. Sí. Ok. 15 líder. ¿15 líder? Me hecha Freezer. Ok. Robo. Pues ataque. Pago 1. Te enseño Beko. Y... Y los juegos, ¿vale? Vale. Tiene... Barrio durante este turno. Y ahora... Te pego al líder. Y giro... Eh... 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 Light... La test. Vale. Me pegas al líder. Ese que tienes, tío. Tiene barrio hasta el final de tu siguiente turno. Sí. Uh-huh. Vale. Y... Es single. Single. Un 10... Es... Es un 15. Es un 10, tío. Un 10. Vale. Como tiene... Vale. Porque tiene Barrier. Vale. Perfecto. Eh... Pues yo... Te tiro un Release from Meable. Tengo un Unison en Play. Vale. Ignorando Barrier... Eh... 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 Le niego las skills. Uh-huh. Hasta... Final de turno, ¿no? Creo que era. Y pues he puesto en Activate Mode. Hasta... El... Comienzo de mi próximo turno. Vale. Eh... Pero la estabilidad lo niegas durante... Tu turno también, o... Eh... Pues que yo sepa durante tu turno, tío. Pues ya está. Pues... Tú vas. Vale. Ah, espérate. Ese no niega ataque, ¿no? Sí. Ese no niega. Sí. Eh... Pues 10. 10. No voy a combat. Pues... Yo combo con esto, ¿vale? 15. Vale. Pues tú vas. Voy, ¿no? Vale. Esto va aquí. Sí. Robo. Vale. Perfecto. Esta la tengo por aquí. Si hace falta. Esta aquí. Vale. Ahora. Vamos a jugarlo todo bien. Que aquí está lo difícil. Sí. Vale. El Beko es un 10. ¿Hace algo si se va del campo? Nada. Lo que tiene es Aegi. Vale. Vale. A ver cómo lo hago yo esta mierda. Vale. ¿El Goku cuánto es? 25. 25, ¿no? Vale. Perfecto. Y no tienes nada abierto. Nada. Vale. Vale. Y puedes negar eso de la Aegis. Te pones una abierta. Mmm. Difícil, ¿eh? Vale. ¿Hago el más uno? Vale. Lo juego. 4. Eh... Te pego con él al Beko. No con... No bloco más. Eh... Pues... Ah, sí. 15. Vale. Hago Aegi de Beko. Mm-hmm. Mando estas dos... De... Draw... A la War. Mm-hmm. Entre estas dos energías. ¿Vale? Ah, qué guay. Entre estas dos. Mm-hmm. Ahora... Eh... Salta... Eh... Estas dos habilidades, ¿vale? Mm-hmm. Eh... Eh... Cuando estas he mandado de Draw... A la War... Me busco... Me busco un Vegetta. ¿Ok? Voy a buscarme Vegetta. Y esta, cuando es jugado... Uh-huh. Eh... Cuando haces la habilidad esa... La puedo jugar... En el campo... Pagando una. Uh-huh. Y... Te mando... Una carta de coste 4... A... Eh... La War. Te voy a mandar... Eh... Te voy a mandar un Mecha Freezer. ¿Vale? Ahora... Se hace la habilidad de Beku. Va el Bottom, señor. Es Bottom, Bottom. No, este es War. No. Ah, sí, es... Es Bottom, perdón. Tiene razón. Vale. Cuando se van del Battle Area, se van a War directamente. Es como las secretas. Ok. Esto se juega. Ahora se hace la habilidad de Beku. Cuando activo a X, elijo un Blue o Geosuncoco de 5.000 de mi War. La añado en mano y otro a Bottom. ¿Vale? Como solo tengo uno, pues está, me lo llevo a la mano. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Y... Tu ataque... Continúa. Es un... 15 contra mi 10. Se va ahí. Vale. Vale. Vale, chicos. Para los que estéis viendo el vídeo. Entonces, después de usar un Relief from Mevo, lo siguiente que tienes que hacer es sacar a... A Goku. Yo no sabía lo que hacía el AX del Hambo S y le hubiera jodido todo el turno. Totalmente. Sí, sí, sí. Porque... Y yo he sido aquí un poco tonto de Beus. Lo atacado. Debe haberlo dejado y pasa. Ay, qué mal. Vale. ¿Y el AX no se activaba cuando combabas en defensa? Pues el campo, puedo mandar cosas de War, a Drop. En vez de descartar cosas. Y esto en defensa. Sé que tiene un Battle, ¿no? Que tiene un Battle el campo, que es eso. Para que activas el AX gratis. No, es una permanente. Una permanente. El AX es de mano. Y se activa en la fase de combo. Pero el campo tiene el permanente que puedes activar el AX quitándote cartas del Drop al War. Sí. Gracias. Pues eso. Ya habéis oído. Esta... Pues eso digo que este mazo apenas pierde cartas. Si te fijas, sigo teniendo todas las cartas que yo he robado en la mano. Vale. Ahora. Por 3 y 2. Vale. Me saco el Vegetta. Vale. Es Vegetta. Vale. El Terrorifin... El Child Refined Agent of Destruction. Te mato el... El Goku. Ese. Vale. Vale. Y... Como he hecho algo en Red Mode. Gana Crítico. Vale. Me entiendo en Crítico. Dual Attack. Ok. Vale. Vale. Lo que hago es... La habilidad. Ajá. Peto este. Sí. Me pongo una arriba. Robo una. Y robo. Ahora. Eh... Vale. Lo flipeo. Robo dos. Eh, a Wicke. Vale. Vale. Ahora. Vale. Bardock. Ok. Vale. Robo dos. Me mando una zona de dispersión. Que es un Tagoma, ¿vale? Aunque no lo veas. Vale. Un Gris Army, ¿vale? Ok. Ahora. Eh... El Vegetta tiene algo. El Vegetta es un 20k crítico. Es un 20k crítico. Vale. Sí. Y cuando vaya... Cuando abandona parte de área, lo mando a Wac. Vale. Perfecto. Eh... Una energía abierta, ¿verdad? Sí. Vale. Te ataco con... Con el Vegetta... De Dual... Crítico. Vente a mi líder. Eh... Comba. ¿No niegas? No niego. Vale. Pues yo... Voy a combar con esta. 30... 30... Voy a meter esta. Bueno. Y luego dos. Eh... Tal que así. 30 crítico. 30 crítico. Ok. Ok. Eh... Super combo, ¿vale? Ajá. Va a intentar... No, va a hacer ataque. Mando... Carta a mi mano a Gotham. Que va a ser esta. Luego dos. Uno. Dos. Dos. Y... Otro más. 30. Me falta uno más. Mmm... Y otro más, ¿vale? Vale. Y... Mando a la Z... Eh... Es super combo. Vale. Se pone en activo. Vale. Y yo vuelvo a atacar. Eh... Tenía algo con... Andes 17. Vale. Perfecto. A eso. A eso. Te voy a tirar... Un Tyrannical. Vale. Vale. Tienes las skills negadas. Vale. Ok. Vale. Y te niego también las de... Las de... Vegetta. Ok. Vale. Eh... Por tanto... Eh... Se niega el ataque, pero no tiene skills, ¿verdad? Sí. Vale. Perfecto. Vale. Ahora. Te ataco... Con el... Bardock al... Líder. No, con Tenoblo. Eh... Me meto... Una. Así, 30. Vale. Eh... Me lo como. Vale. Ahora. Por uno. Vale. Vale. Eh... Hago el más uno. Vale. 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 Te pego un 15 al líder. Combo. Eh... No. No combo. Yo combo 1. Vale. Ahora. Hago la habilidad. Un pesto. En vez de hacer 2. Y robo a 1. Robo a 1. Vale. Te ataco con mi líder a tu líder. No, con Tenoblo. Comba. Yo, no. 15 así. Vale. Pensando. Robo por el líder, ¿vale? Vale. Eh... Me vas a entrar. ¿Eh? Ha entrado, ¿vale? Ah, vale. Perfecto. Perdón, tío, que no te he oído. Eh... Vale. ¿Te ataco con el Mecha Freezer? No, con Tenoblo. Comba. Mmm... No. 15. Vale. Eh... Como 1. Vale. Y... Pef, 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 pef. Mmm... Bebebebe. Pues yo creo que... Vas a ir, tío. Vale. Robo. Turbo más tío. Eh... Pum, pum, pum. 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 20 críticos a tu líder. 20 críticos al líder. Eh, 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 eh. Por uno. Mecha Freezer. Eh, te espero, te mesures. Esto en la mano. Y niega ataque, pero no entra. ¿Cómo? Eh, el contemplate. ¿Vale? Vale. La, la... La... Lo... Cuando juegas Mecha Freezer. Uh-huh. Eh, te he devuelto a la mano antes de ese jugado. Elijo, elijo un coste 1, Blue Battle Cat, de coste 3 o menor, y me lo devuelvo a la mano. Vale. Entonces, niega el ataque, pero no se hace ninguna de las chambas. Sí. Vale. Eh... A mirar lo que tengo aquí. ¿Carta en mano? 8. 8. Eh, ¿ataco a tu líder? Meta Freezer. Otra vez. Ok. Eh... Autorobo. Y esta vez si te voy a dejar. Eh... Vale. Vale, voy a hacer... Eh... Valero. No sé si está. Sí, dime. Eh... La unión. Fusion. Lo puedo hacer con cartas que están en campo. No. Hay que ser en la mano, ¿no? Sí. Vale. A menos que te lo especifique la carta. Ok, ok. Uh, es fusión mano, unión potabra... Tiene que estar jugado. Vale. Uh, bueno. Una carta mano... Dos, tres. Uh-huh. Uh-huh. Tres, dos, sete. vale te voy a pasar el turno ya vale vale vale, pues a ver como lo hago yo ahora, mi cara va a estar chungo cuando me saques el androide ¿cuántas energías Zenergienes? tengo 5 pues a comérmelo vale el androide una pregunta, ¿también funciona con el líder? es decir si yo te pego en el líder también me tengo a meter solo con battlecars vale, perfecto solo con battlecars me flipa esa idea la verdad ahora mismo me acaba de flipar hago el más uno vale me saco el tagoma vale vale ahora vale 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 pues por 3 y 2 otro vegeta vale, esto se va si a la web y gana dual crítico, ¿vale? vale lo primero que hago te pego con con mi colega y te lo voy a negar con vale con 17 vale, perfecto esto se pone en activo y ahora es con las battlecars y me tendría que meter una al bottom vale, perfecto te pego con esta al líder vale no contra novedo comba ¿has dicho algo? no, que combes que no niego puto ordenador de mierda putos cascos un momento ¿vuelvo a hablar? eeeh puedes comba vale, perfecto eeeh pues así 20 20 por combo mando 1 al bottom luego 2 1 y 2 25 vale, perfecto hago la habilidad lo pego vale me subo 2 y robo 1 vale 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 ahora ahora como funciona el Empower por cierto que siempre tengo dudas Empower es por ejemplo Empower 3 puede trasladar 3 contadores de Unison que está en juego a Unison que vayas a jugar en Empower hasta 2 contadores en Empower 3 hasta 3 contadores vale, por tanto si Empower 3 para jugar un Unison y Empower 3 puede ser 6 ¿verdad? efectivamente sí vale, pero nunca lo puedo jugar por una o por dos no tengo que jugar por las 3 no, sí tiene que pagar a fin y a cabo eso es el coste de jugarlo vale Empower lo que hace es darte los contadores extra vale vale, perfecto pues por 3 Empower o mazo vale 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 ahora hace menos 3 eh, sí no le puedo hacer bueno le hago KO al a eso y no a la Barrier yo supongo que al fin no le hago nada ¿no? a la Z extra no, no no esta Z extra no lo puedes seleccionar no hace nada en este caso vale hago el menos 3 sí vale elijo uno de mis líderes eh gana más 5.000 hasta el final de tu próximo turno y esta gana triple attack ¿vale? sí esta es 25.000 por cierto porque gana 5.000 también aparte del líder ¿vale? vale voy a ponerle 1 y voy a ponerle 1 para que se vea que está que está ahí triple attack vale perfecto ahora te voy a pegar con la que le queda el crítico y me meto una en el deck ¿vale? vale eso es un 25 esto es un 20 crítico ¿vale? 20 crítico esto puede combar vale pues así desgástate vale mente crítico robo 25 y te mando fuera Vegetta ¿este por ejemplo? no no solo coste 2 menos Vegetta Z bate vale perfecto vale te pego con mi líder es un 20 voy a negar picándome una vida así en de estos 2 energía vale todo amarillo vale perfecto primer ataque puede combate así 25 vale voy a hacer Z wake mando estos 2 a draw Z wake pago una esto es un 20 ¿vale? pago una 25 30 perdón vale se pone en activo ¿qué habilidades tenía? no me acuerdo tío pues cuando mi Blue Zero multicolor goeta he jugado por unión robo y te puedo elegir un batacai y lo pongo a botón D cuando ataca robo ¿cuándo puedes hacer eso tío? lo de meterme algo en el botón cuando hago juego cuando lo juegas un goeta usando unión vale perfecto y activarte solo en mi turno vale vale segundo ataque 25 puede combat 25 30 30 y 35 vale aquí y cuántas cartas te quedan tío 2 4 6 7 en mano 7 en mano ¿no? ¿te ataco? puedo combar puedo combar 25 25 25 35 pues solo llego a 30 porque los otros dos me pide 10 de combo perfecto se ha notado que no me ha salido los becos al principio ya que buena partida tío buena partida se me ha quedado un poco bueno te hecha otra si hemos sido super lentitos por ver a ver como si si vamos a echar otra venga pues nada chicos después veréis otra partidilla voy a dejarlo por aquí esta así que nada ya sabéis nos vemos adiós a ver a ver